Lo más importante de ello, nos hablaré de una sola cosa. Los Andes fueron tan importantes en el tiempo de la creación y la gente que vivió en esta zona fue vital para la transformación del planeta. Entonces, sin llegar al misticismo, que de hecho esta filosofía es más científica que otra cosa, es que todas las evidencias que estamos encontrando a lo largo de... en todo el planeta, pues nos hacen referencia a la creación científica del hombre. Y podemos encontrar evidencias, como por ejemplo, en el norte del mundo, que en ese tiempo ya se realizaban las trepanaciones craneales. Entonces, el avance científico de esa época era, de pronto, al mismo nivel que hoy en día tenemos, o tal vez mucho más que hoy en día. Entonces, la filosofía esta nos trae de que nosotros somos parte del universo y el universo es parte nuestra. Teoría de la cosmovisión andina, de los quechuas. El manejo de la creación del hombre es justamente porque somos parte del todo. Entonces, estamos hablando de unificación, estamos hablando de que no hay razas, no existen razas, no existen esas líneas imaginarias de países, si no es uno solo. Es uno solo. Y esa es la filosofía que manejaban... Los inca, claro. ¿Cómo para saber? Los, perdón, los quechuas, los quechuas... Porque los incas... Manejaban... En realidad, discúlpame, Chaito, porque los incas eran otro tipo de civilización, ¿no es cierto? Los incas, como te digo, eran los presidentes. Pero la cultura esta era, o el imperio del Tahuantinsuyo, englobaba a todos los quechuas. Entonces, dentro de los quechuas estaban los incas, por supuesto. Pero los incas eran los presidentes, eran llamados... Sí. Entonces, te digo, esta filosofía a mí me llevó a pensar muchas cosas y de alguna manera traer a la conversación, traer a la historia estas evidencias, porque muchos, en todo el mundo, tratan de desligar parte de la evidencia para no entrar en conflicto, digamos así. Porque si estamos hablando de una creación científica, estamos entrando en conflicto con la religión. Sí, por supuesto. De genitia. Sí, sí, es así. Entonces, mucha gente o muchos profesionales evitan hacerlo, evitan decirlo. Pero en mi caso, estoy muy consciente de que sí es, es una creación científica, es de nosotros, de hecho, no somos los únicos en el mundo, en el universo. Claro. Y la ciencia que se manejó de nuestros ancestros, pues es una ciencia que fue traída de otra parte del universo. Sí, seguramente. A los cuales mucha gente llamaban, los de ellos, llaman hasta ahora los de los terrestres, ¿no? Porque viven en otra, en otra, fuera de nuestra área terrestre. Sí, sí. Área terrestre. Sí, por supuesto. Entonces, eso me trae mucha, mucha, mucha idea de la forma y el trabajo y la visión que tuvo el andino. y solo así puedes, si tú conoces realmente el sentir de los quechuas, puedes tú inmediatamente atar cabos como el otro. Claro. Y saber exactamente por qué la sin razón de esos edificios. ¿Por qué la sin razón de tanta construcción a lo largo de todo el futuro que ellos recorrieron? Sí, que ellos recorrieron, ¿no? Sí, es cierto. Eso es cierto. Exacto, exacto. Entonces, es una, nuestra cultura nos trae tantas cosas maravillosas. Sí, por supuesto. Muy interesante. Que de solo ver tú esto te maravillas. Sí, sí, me imagino de que sí. Te maravillas. No querés poder ver, no te querés ir. Exacto. Y ese misticismo, pues, esa energía que dicen sentirla, esa energía que dicen sentir muchos viajeros en esta parte del mundo, es justamente el magnetismo del deseo de unificar, de la confraternidad, del deseo de ser todos. Y sí, eso sería muy bueno, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Charito, en realidad seguiría hablando contigo, ¿viste? pero se me va, la hora del programa y cualquier cosa, si tú estás de acuerdo, bueno, un día de esto nos volvemos a poner en contacto y podemos hablar un poco más, ¿cierto? Y ahora que tenemos, sí, me parece muy bien, ahora que tenemos, digamos, la idea, tú puedes tomar un tema que desees y lo compartir. Pero por supuesto, Charito, encantado, encantado. Bueno, yo te agradezco a Antonio Eduardo por la oportunidad de poderle hablar a nuestros hermanos argentinos y de hecho un saludo y un abrazo desde acá de la ciudad de Bosco. Los esperamos a todos. Por supuesto. Con los brazos abiertos. Esta es vuestra casa. Bueno, muchas gracias, Charito y muy amable, ha sido muy explícita en todo lo que nos has comentado. Gracias.